El hombre hablaba de paraíso y no ha sido verdad. El hombre era el señor de la tierra y no ha sido verdad. El hombre, bueno, ahora nos están hablando de la vida eterna y no será verdad. Hay un gran desenlace. Por tanto, primer principio, al hablar del futuro, a corto y a largo, no se puede dar por seguro que haya futuro. Hay que demostrarlo. Si ustedes parten de la base, supongan que sueltan un gran sermón de catequesis sobre el cielo, y cuando han terminado ustedes, ha votado, si bien dicho el término, y la lección, un guapo del auditorio de 14 o 15 años pregunta, ¿pero el cielo para cuándo? ¿Para después de la muerte? ¿O es que después de la muerte hay algo? ¿Están hundidos el sermón? Ya no se puede hablar más. Si se niega que después de la muerte siga la vida, no hay posibilidad de hablar de futuro ninguno. Por esto digo que hay que demostrar y saberlo. Hay que demostrar esencialmente que estamos esperando un futuro. Este es el primer principio. ¿Y esto cómo se demuestra? Pues en otra negatividad. Así como las cosas de Dios y la trascendencia no se pueden demostrar, no se puede demostrar la existencia de Dios. Las cinco vías de Santo Tomás son muy medievales y eran una demostración medieval, una demostración medieval, que se valía de la poca formación de la gente. La gente creía que con las cinco vías de Santo Tomás se demostraba que había Dios y que había una trascendencia. Hoy sabemos que no es verdad. Dios no se puede demostrar. Si Dios fuera fruto de una demostración, todos los listos creerían en Él y todos los tontos no creerían. Por eso es tan fácil ir por el mundo cuando el presidente, yo soy ateo, tonto. Bueno, es verdad. Dios no es objeto de una demostración. Por otra parte, es que sería una triste desgracia porque si Dios se puede demostrar, ya he dicho la conclusión. Primero, todos los listos creerían en Él, pero segunda cosa, todos los que creyeran en Él no tendrían fe, tendrían evidencia matemática. Si Dios se puede demostrar, la fe es imposible. La fe es creer en lo que no se puede demostrar. Decía San Pablo, esperandarum sustancia rerum, el cogollo de las cosas que esperamos y que no tenemos aquí, que las esperamos, y que por tanto tendemos hacia ellas. He aquí, por tanto, el punto fundamental de la demostración. No se puede demostrar que Dios existe. Tampoco se puede demostrar que Dios no existe. Evidentemente, posiblemente, porque las dos cosas, en el hombre que piensa de verdad, significan exactamente lo mismo. Que Dios exista o que Dios no exista, posiblemente, en la verdad íntima del hombre, significan la misma cosa. Pero dejemos este tema. Sí que interesa recordar y aprender de una vez por todas, sobre todo si queremos enseñar cómo tocar, que Dios no se puede demostrar, pero tampoco se puede demostrar que Dios no existe. Absolutamente, no hay ningún argumento. Otra vez, también sería claro. Primero, los creyentes no tendrían fe si se pudiera demostrar que Dios no existe. Y segundo, todos los partidarios de que lo que no se demuestra es verdadero, como son los ignorantes, estos tendrían fe. Así que no, no se puede demostrar que Dios no exista, ni que Dios exista. Y entonces, ¿cuál es el camino? El camino es la psicología. Hoy, toda la demostración, la demostración entre comillas, todo el argumento sobre el ser de Dios, parte de la necesidad del hombre. Y por tanto, habrá que demostrar cómo vamos a hacer hoy. Habrá que demostrar que todo aquello que en el hombre es sed, está provocado por una realidad que puede satisfacer. El hombre no apetece nada que no pueda lograr, psicológicamente. Incluso los imposibles. El hombre es un ser de aventura y apunta siempre a dónde puede y más allá de lo que puede. El hombre, por tanto, siempre puede lograr aquello que de verdad es. Pues partamos de esta base. Si recibe usted lo negativo que hemos dicho, que nadie se permita hoy en día hablar del futuro del hombre, como se hablaba anteriormente en tiempos pasados, dando por supuestas muchas cosas que no son nada supuestas, ni nada seguras, empecemos con un primer punto de partida. El hombre tiene futuro. ¿Por qué al negar el futuro nos apoyamos en el pasado? Hemos creído que el pasado está demostrado. Vamos a ver, nos hemos creído el centro del orbe y a resultados que no nos hemos creído. Hemos creído que nuestra casa era el ombligo del universo. Hemos creído que el progreso científico nos daría la felicidad. No la ha dado. Pues quiere decir, cualquier proyecto de futuro al final se resolverá como el pasado. En un no. La pregunta radical es esta. ¿Y quién es el que ha hecho que todas las promesas y las ilusiones del pasado hayan sido negativas? ¿Por qué ha resultado que el centro del orbe no es el hombre? ¿Y por qué ha resultado que nuestra casa no es el ombligo del universo? ¿Y por qué ha resultado que la conciencia del hombre no es la profundidad del hombre? ¿Por qué ha resultado haber un gigante a tirar abajo nuestras construcciones? Es bueno que constatemos que todos los no es del pasado los hemos hecho no nosotros. Eso es importante. O sea, que el hombre dijo, me haré una técnica que sea salvadora del mundo. Y al final no lo ha sido. ¿Por qué? Porque cuando el hombre acababa de inventarse su técnica, él mismo había inventado un mundo más grande que la técnica anterior. Por eso la técnica ha sido no. Pero por esfuerzo del hombre. Justamente porque el hombre tiene su vida. Así, por tanto, los no es que vamos enterrando del pasado son la profecía del futuro. Y no al revés. El hombre que pudiera instalarse en el pasado, si el hombre se inventara una situación que fuera definitiva y real, y el hombre se instalara en ella, y ahí cupiera y estuviera bien, este hombre tendría futuro. Tendría el futuro presente ya. Si yo me edifico una casa en la cual me encuentro bien, estoy hecho para aquella casa y se terminó. No hay más casas para mí ni más horizontes. Ahora, si yo me edifico una casa y al empezar a habitarla, ya estoy soñando con otras. Esto quiere decir que esta casa no es la definitiva. Y si al soñar con otra me la edifico y me meto en ella, y pronto ya me canso de ella, es que esta segunda casa no es la definitiva. Los noes que voy diciendo son profecías del futuro. Justamente por tanto. Primero, el hecho de que nuestra generación sea una desgraciada generación, que se ha edificado sobre infinitos desengaños, está diciendo exactamente lo contrario de lo que parece. Es una generación que precisamente por los desengaños que ha tenido, se ha convencido de que su morada no es. Y por esto, el desengaño y el descontento de las generaciones nuevas, aunque todavía no se lo han contado a sí mismas ellas, las generaciones, viene de ahí. Como no hay pasado, vamos a ver si nos montamos un futuro diferente. Y aquí, por tanto, la contesto. Como no hay pasado, puesto que ha sido no, 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 cada vez, vamos a ver si nos montamos un futuro diferente. Y a veces este futuro consiste en tirar bombas a todas las casas del pasado. Es igual, pero no hay un testimonio de futuro ninguno. Por tanto, parece que estamos en un momento de la historia, el mañana inmediato, en que el hombre, por primera vez, sabe que ninguna situación se creará jamás en la cual el hombre pueda instalarse. Magnífica experiencia. Hasta ahora el hombre no lo creía. El de las cavernas creía que las cavernas eran definitivas. El cazador creía que cazar era la técnica definitiva. El que inventó la rueda creyó que la rueda era inmortal. Ya nos acercamos mucho a nosotros. Y el hombre de la industria creyó que el mundo industrial del siglo pasado sería la salvación del mundo, que todavía lo es, pero seguramente ya no lo será mucho tiempo. Esto quiere decir que por primera vez el hombre ha dado en una conclusión fundamental. El hombre no va a construir jamás una situación, ni siquiera la que estamos ahora intentando construir, que sea definitiva. No tenemos aquí morada permanente. Mejor no se puede decir. He aquí San Pablo con la visión típica de él. No tenemos aquí morada permanente. Ya se pueden hacer palacios de la cultura, de la erudición, del saber, de la investigación astronáutica, de moradas en Marte o en Júpiter, te vas a hacer lo que quieras. Jamás te construirás la definitiva. Así por tanto, primera conclusión. El hombre del mañana es un hombre que viene de tantos desengaños que, aunque no lo queramos, por debajo los desengaños le dan una seguridad. Y es que la construcción del mundo que va a hacer tampoco será definitiva. ¿Y eso qué quiere decir? Esto ya repercute en la segunda parte que es la más larga. Entonces, si no hay mañana, ¿qué hay? Todo mañana en la historia del hombre es el último. El último es lo que viene después del mañana. Y pasado mañana significa pasado mañana después del mañana de este mundo, después de nuestra vida. Nuestra vida tiene un mañana. Bueno, pues estamos diciendo que este mañana no es definitivo. ¿Pero por qué no es definitivo? Porque estamos condenados al no definitivo. No, estamos condenados al no porque justamente todo lo que hagamos es no definitivo. Lo cual quiere decir que lo definitivo en todo caso se construye más allá del mañana. Pero pasamos ahora a la segunda parte. ¿Qué es la salvación? Si el hombre tiene futuro, pero recordemos, futuro inmediato. Si el hombre tiene futuro inmediato, lo significa que cada mañana que nazca, el hombre se hará una estructura que a la mañana siguiente desmontará. Recuerden la idea de Zefron, de la suca. La suca es la tienda de campaña de los israelitas. ¿Qué es la suca? Bueno, pues la actitud del hombre. Los israelitas, como ya dije otras veces, lograron decir cosas definitivas para toda la historia de la humanidad. En esto sí son un pueblo escogido. La suca era típica. Los israelitas se fueron de Egipto, donde había la abundancia y la esclavitud en Tamina, hacia el desierto, donde había necesidad y hambre y libertad. ¿Se dan ustedes cuenta? En la opulencia de la civilización egipcia, que era la mejor de ellos, había opulencia, pero se estaba instalado. En cambio, él los llama al desierto y llamados al desierto los llama al hambre. ¿Cuántas veces eran los israelitas? Que bien estábamos en Egipto, con las ollas de pescado y de cebolla. Que bien estábamos en Egipto y aquí en el desierto donde hay alacranes y dragones estamos arrastrando una mala existencia. Pero se hacían camino y en Egipto estaban hechos cosas. Es aquí lo que estamos diciendo. Los israelitas dijeron, no a Egipto. Claro, el desengaño debe ser muy serio. Hemos dicho que no a una cultura tan fabulosa. Pensemos en nuestras pirámides o en Karnak, por ejemplo. Hemos dicho que no a una cultura tan fabulosa. Y ahora el desierto será que sí, justamente. Hemos dicho que no a una cultura tan fabulosa porque ya estaba terminada. Y al terminar, el hombre no quiere cosas terminadas. Se va enseguida de una casa terminada. Y nuestro futuro está en el desierto donde todos son caminos por hacer. Y donde cada uno ha de inventarse su propia vida si quiere sufrir. Esta es la actitud de los israelitas. Y para ello los israelitas tenían sus tiendas de campaña. Viajaban por el desierto y cuando llegaban las noches instalaban las tiendas, dormían en ellas. Y a la mañana siguiente recogían la tienda, se la cargaban al hombro y seguían. Esta es nuestra casa. Una casa no definitiva. La trasladamos al caminar nosotros. La experiencia de hoy es más fuerte que la de Egipto. Venimos de culturas más ricas que las de Egipto. Tienen, por ejemplo, la cultura del Renacimiento. La cultura de las estrellas, de Copérnico y después de Galileo, donde se nos ha dicho que el mundo no es el centro, pero que el hombre todavía es el centro. Hasta que viene Darwin y dice, es que el hombre no es el centro. Y luego viene Freud y dice, es que ni siquiera la conciencia es el centro del hombre. Todo está descentrado. Hemos dicho que no. Hay infinidad de culturas. Estamos por tanto en el desierto. Es aquí el malestar que padecemos entre alacranes y dragones. Como los israelitas ya añoramos las cebollas de Egipto y los peces del nilo. Pero nos equivocamos cuando nos añoramos. Justamente el estar en el desierto es la gran esperanza. Caminamos hacia la tierra de Provincia. Es aquí la suca. Porque estamos llevando a puestas nuestra propia casa. Nos instalamos en ella al caer de la tarde. Dormimos en ella y a la madrugada la recogemos otra vez. La tienda y seguimos el camino. El que se instale en la tienda y la haga de mampostería y se quede en ella, este no llegará jamás a la tierra de Provincia. Bueno, así que el hombre en un mañana para construir, pero que sabe ya de antemano, gracias al pasado, que será un mañana que tendrá que desmantelar otra vez, se pregunta. Bueno, entonces, ¿cuál es el camino del hombre y el término? ¿Cuál es la tierra de Provincia y es la inmortal? ¿Cómo hablamos, pues, de la vida futura? Retengan el principio. No empecemos como empezaron con nosotros. Con nosotros se podían dar, por supuesto, infinidades de cosas que no sabíamos. Y más, nuestra madre nos hablaba de la eternidad. Y los hagamos. Hoy en día no se puede hablar. Hay que partir del argumento psicológico, que es este que estoy ensayando. No se debe dar por fin. Se debe partir del ser del otro. Para ello hay dos caminos. Uno, que como lo expliqué ya hace unos años, no lo diré, es la relación hombre-Dios. De todas formas, diremos unas palabras el próximo día, cuando hablemos de la Navidad. El hombre-Dios es Cristo. Este argumento, hoy, por supuesto y por sabido, Cristo es hombre y Dios a la vez. Y como Cristo es el modelo del hombre, esto quiere decir que el hombre, que somos nosotros, es hombre y Dios a la vez. Esto quiere decir que el hombre que estamos siendo, que coincide con este, es un hombre que tiende a Dios. Y que el hombre solamente es hombre cuando llega a Dios. Y como Dios indica infinitud, el hombre solamente es hombre cuando llega a lo infinito. ¿Qué es lo que estamos diciendo? El hombre es capaz de desmantelar constantemente las moradas que va edificando, es porque morada que edifica, sed nueva que inaugura. Y por tanto va diciendo, no es esto. Lo que hemos dicho tantas veces, lo que decía Ortega. No es esto. Y se hace una casa nueva, y apena la piel. No es esto. ¿Qué es lo que hace que el hombre, a cada invento que hace, vaya diciendo desengañado? No era esto lo que yo creía. Justamente es porque intuye, o ve de cerca, otro futuro que lo acaba de edificar. Por tanto, este futuro es el infinito. El ser del hombre es la infinito. Dios. Por tanto, el hombre que se quedara en hombre, no sería hombre. El hombre solamente es hombre en la medida en que abre sus horizontes, hacia el infinito. En la medida en que va diciendo, no es esto. Acá de la vida. Como el infinito es Dios, así por tanto, como Dios es la dimensión del hombre. Y como Dios es infinito, repito ahí, por ese camino se llega a la vida eterna. Si yo me muero con la muerte, no soy infinito, soy infinito, acabo con la muerte. Si en realidad yo no soy hombre, sino en la dimensión en que me lanzo, en que desemboco, en el infinito, está claro que el infinito es mi dimensión, y el infinito también en el tiempo, es la infinitud, la inmortalidad de que habla. Este es un tema que queda ahí. Esperemos un poco otra vez ahora, dentro de 15 días, para la Navidad, el significado de Cristo como Dios, hombre. Y hoy vamos al segundo tema, el psicológico del hombre. Este hombre que tiene un mañana, pero que sabe ya de antemano, que apenas lo tenga, lo despreciará, lo anulará, diciendo que no era esto lo que pretendía. Vamos a ver lo que pretende a largo plazo. ¿Qué es la salvación? Bueno, antes de empezar, hacemos un segundo de silencio, y intenten ustedes contestar en silencio a la febrita. ¿Qué es la salvación? No es nada fácil. Quizás por primera vez topamos con la idea de que, ¿qué es salvación? Si a mí me cogen con una grúa, si me llevan al cielo, ¿estoy salvado? Tal como soy, no, porque dentro de unos años me moriría en el cielo. A ver, yo soy mortal. Si me cogen con la grúa, me llevan mortal a la inmortalidad, y esto no se puede dar. O sea que, pasar sin más a la eternidad, no sería la inmortalidad. Evidentemente. Y hagamos la pregunta del inglés, y si viene un naufragio total, ¿qué es lo que salva el inglés? Se inunda Madrid, suponemos que somos ingleses, ¿y qué salva el inglés? Pues el bombín, el paraguas, el jugo de los maestros. Eso es todo. Que este hombre se considera salvado en naufragio, si puede salvar el reloj, el bombín y el paraguas. Lo que hace falta. El inglés es puntual, y además es animal de agua. Sería la salvación. Si ahora viene un naufragio, que se llama la muerte, de la cual hablaré enseguida, la muerte se lo lleva todo. Si a ti te dijeran, mira, ahora te vas a morir, procuren concentrarse, porque lo que quiero es que nos encaremos con la dificultad de expresar lo que hemos de expresar esta mañana, y ahí está la lección de hoy. Si a ti te dijeran, ahora te vas a morir, y vas a salvar tres cosas, como en el inglés. Al morirte, vas a salvar tres cosas. Divas. Tu cuerpo. Salvar tu cuerpo significa que lo lleves más allá de la muerte, ¿no? O sea que seguirá desmoronándose tu cuerpo después de la muerte, si lo sabes. Tu cuerpo es típicamente material, y por tanto, el tiempo lo erosiona, y en escamas sucesivas se va desmantelando. Te llevas tu cuerpo. De repente, dentro de cien años, no te andas arrugado, y no te andas en el cuerpo, bueno, el alma, el alma, ¿y qué es? Una cosa de Platón, como hablaré ahora enseguida, salvo. ¿Y qué más te quieres llevar? Mi familia. ¿Tú crees que si metieras ahora en un saco tu familia, y la pasaras a la eternidad, la salvarías? A lo mejor no quiere ir. La salvación es la salvación, la autosalvarse. Tu familia no te la puedes llevar, ni sería justo para llevarse. La ensacas, y la llevas a la eternidad. Vale, bien ensacadita. ¿Qué es salvarse? La salvación. Primero, una gran distinción entre inmortalidad y resurrección. Veo que mucha gente los equivoca. Y son justamente dos filosofías. Así que cada uno de ustedes optará por la filosofía con la cual quiera hablar, o gracias a la cual quiera hablar con sus clientes, con la gente a la cual hasta evangelizan. Empecemos. Estamos hablando ya de la salvación. ¿Cómo hablar del futuro? La salvación se puede conseguir en términos de inmortalidad o en términos de resurrección. Espero que una vez que expliquemos esto en dos palabras tienen muy claro lo que queremos decir. La resurrección no tiene que ver nada con la inmortalidad. La niega. La niega. Teológicamente. Si yo soy inmortal, ¿cómo puedo resucitar? Parece que no lo entendemos. Son dos filosofías. Lo inmortal es inmortal. Dios es inmortal. Y Dios puede resucitar. No se viene en Jesucristo. Jesucristo es un hombre Dios que resucita. Dios nuestro Señor, el Padre del Cielo, es inmortal. ¿Ha resucitado alguna vez? Se ha muerto Dios. La resurrección supone la muerte. Resurrección post mortem. La inmortalidad niega la muerte. Inmortal significa no mortal. No tu etimo. Pero los inmortales no mueren y por tanto no resucitan. No, no sabíamos que era una palabra y es delicadísima porque ahí está una de las grandes vías de las demostraciones de la catecesis de la inmortalidad. Todo hoy. Vean cómo esto ya va siendo nuevo y esto es lo que quiero decir. Cuidado con engañar porque sin querer engañamos. Es como el profesor de matemáticas que llega a la conclusión saltando operaciones intermedias y es así, sí. Se han engañado. Las vías de Santo Tomás son un caso típico. Él también se las creía, evidentemente que se las creía. Santo Tomás escribía sus vías y las describía y él embarcado en su descripción llegaba hasta la conclusión y se las creía. Lo que pasaba es que él saltaba operaciones y no se daba cuenta. Como quizás estamos haciendo hoy dentro de 50 años nosotros dirán que esto es tonto, posiblemente sí. Si son listos dentro de 50 años esto será tonto porque habrán cogido ya la tienda y la habrán llevado a otra parte. Me digo, ahora si son tontos dentro de 50 años se quedarán en esta casita bien calentitos. Como hemos estado nosotros bastantes años, hay que desmantelar la casa. No tenemos aquí morada permanente. Inmortalidad es no mortalidad. No se muere. Y por tanto, lo inmortal significa que no se muere. Y resurrección es una palabra que supone la muerte. Resurrección significa resurguere, en latín surguere es levantarse y resurguere es re-levantarse. O sea, levantarse, el levantamiento definitivo. Resurrección. Detrás de cada una de estas palabras hay dos mentalidades. Aquí hay dualismo. Vamos a verlo enseguida. Esto es un poco difícil, pero no se pregunten cuando lo sepan ustedes lo dirán mucho más fácil. La dificultad de decir no tiene que ver con la dificultad del contenido. Dualismo y monismo. Aquí hay un monismo. Monos en griego significa uno. Monismo es una unidad. El hombre es uno. Esto es el monismo. Y aquí el dualismo significa el hombre es dos. Dualismo. La inmortalidad es de Platón. Bueno, Platón es el que en la república y luego en los diferentes mitos está hablando de Sócrates, Critón, por ejemplo, la ha canonizado. El hombre son dos cosas. Si usted sigue en este camino, se puede seguir este camino, hoy no lo sigue casi nadie porque no es bíblico, es platónico. Si sigue en este camino, pues lo pueden seguir, pero síganme porque después no repetiré como yo soy del otro. Esto lo diremos corto, hermanos, lo despreciaremos porque no es de los mismos. Es la culpa del profesor. Claro, el profesor dice hay que aceptarlo con sus limitaciones. Ojalá pudiera uno ser del uno y del dos, pero no puede ser porque como se dan paro, no ha de otra. Lo normal, nuestra educación cristiana, la de los mayores, no se les de qué edad ha sido esta. Lo que voy a decir ahora, como ustedes lo saben, pero se lo correré más que lo segundo, correré menos porque es lo que no se va a saber. no se va a tener la de los mayores,